Hola, mi nombre es Karol Marcucci y fui uno de los mejores puntales en las pruebas de saber productos de 21 a nivel nacional del programa de Derecho de la Universidad SEMI Bolívar. Hoy quiero contarte o darte tres tips para que puedas mejorar tu experiencia con las pruebas. Lo primero que quiero recomendar es que tengas hábitos de lectura. Siempre desde el inicio de mi carrera y desde antes he tenido hábitos de lectura. Me gusta leer mucho y eso permite que retroalimente mi conocimiento. Lo segundo es que siempre creas en ti mismo. Siempre hay que creer que eres el mejor. Eres el mejor y que puedes con todo lo que el mundo tiene para ti. A lo tercero que quiero invitarte es a que asistas a los talleres y foros de preparación que ofrece la universidad para que así tengas una mejor experiencia en la presentación de tu prueba. Así que ven a la universidad y a tu base de prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!